Después de que una mayorista estadounidense advierte que cada vez es más difícil vender Cancún por la errónea percepción del turista de que el destino es México y por ende lo asocia con el tema de inseguridad, aún hay destinos intactos que deben aprovecharse. Jesús Almaguer Salazar, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones, informa que en el Travel Mart se propone al Consejo de Promoción Turística de México aprovechar los cuatro principales destinos turísticos del país. Como es Los Cabos, nosotros, nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los destinos de Quintana Roo, Vallarta, la Riviera Nayarita y una de las sugerencias es precisamente la de reorientar esos recursos que se manejan para promocionar a México como país y aprovechar los destinos que están sanos y que tienen demanda. En ese sentido, reitera y advierte que sin falsas modestias Cancún y Riviera Maya deben ser las puertas de promoción de la nación durante la Cumbre Mundial del Cambio Climático o COP16, como lo ofreció la sede Tour y explica por qué. En estos momentos no está funcionando el promocionar rutas o el promocionar diferentes destinos porque no hay ni vuelos ni hay la voluntad ni la certeza de los operadores y de los turistas para ir a esos lugares. Al respecto, Almaguer Salazar cita lo que siempre ha manifestado, que el fideicomiso de promoción turística que preside, hará promoción en los países y mercados que tengan vuelos hacia y desde Cancún. Del contrario, sería tirar el dinero. Es donde puedes invertir y donde tienes que aprovechar el recurso. De otra manera, hacer promoción en lugares donde no hay posibilidades de que la gente salga a tu destino. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola.